Cucurto es un defensor de lo negro, de la negritud, una suerte de redentor de la negritud. ¿Me contás cómo es la negritud de Cucurto? Bueno, no sé si tanto en eso... No, no creo que sea defensor de nada. Simplemente que hace ya tiempo, cuando comencé a escribir, escribí algunos libros donde yo tenía cierta afinidad, cierta afectividad, cierta simpatía también con la ciudad, primeramente. Casi todo lo que escribí está muy inspirado en Buenos Aires, que es, digamos, uno de los hechos más importantes de mi vida, el descubrimiento de la ciudad. Soy un enamorado de Buenos Aires. Y, bueno, de alguna forma la literatura me posibilita demostrar mi cariño por la ciudad. Y dentro de la ciudad estaba toda la cuestión de la inmigración. Bueno, muchos mundos que ocurren dentro de determinado espacio. Mi cariño por los barrios. Siempre desde una mirada muy asombrada con toda la cuestión urbana. Y, bueno, por eso comienzo a escribir sobre la inmigración, que en esa época, estamos hablando de los años 90, había una gran inmigración dominicana, había una inmigración importante de Perú. Bueno, de Paraguay siempre había anteriormente. Pero, bueno, era una Buenos Aires de pronto más paralela, alternativa, distinta, que estaba ahí, que existía y que no se la veía mucho. El margen. El margen, sí. Sí, no sé si, sí, el margen. No, digamos que otra mirada. Porque tampoco creo que haya una cuestión marginal, ¿no? Con los temas de la inmigración. Sino que se conforman otros mundos paralelos, distintos. Una ciudad tiene esa capacidad, ¿no? Digamos, como hay tantos barrios, tantas calles, tantas personas de tantos lugares, entonces no creo que algo sea marginal con respecto a otra cosa, y menos en estos tiempos. Pero en los 90 era un mundo que no se conocía, no estaba... ¿Y vos te sabías parte de eso? ¿O era solamente un observador? No, yo me sentía parte, lo conocía, ese mundo. Bueno, también el mundo del trabajo. Yo trabajaba en un supermercado, en mi época de los 20, los 30, trabajé en supermercados. Y bueno, ese también era otro mundo... Repositor. Repositor, repositor de mercaderías. Entonces también ese era otro mundo que dentro... Para retratarlo me pareció que la literatura era una gran herramienta, ¿no? Para contar todo lo que fuese ese mundo del trabajo, de los productos, del supermercadismo. Y bueno, lo mismo con la ciudad, ¿no? Todo lo que es la ciudad, lo que son los inmigrantes. Entonces eso se asoció mucho con la cuestión de la negritud. Pero bueno, en realidad uno de mis libros se llama Cosas de Negros, y el título se lo pongo porque a mí de pequeño me decían No hagas Cosas de Negros, que es algo que todavía se usa. No sé si tanto ya, porque los modismos van cambiando, pero... Pero no hacer Cosas de Negros es no hacer Cosas... Malas o malhechas. Sí, sí. O Cosas Guarangas o cosas... Pero no tiene que ver con el color de piel. No tiene que ver con el color de piel, no. Entonces ahí como siempre hay una... Se me confunde un poco con la negritud. Claro, pero igual a eso yo me refería con rescatar la cosa de negro. Es decir, tu idea es, hagamos Cosas de Negros. Sí, bueno, sí, digamos que también es necesario un espacio para el error, para otras variantes distintas. Si no está mucho la idea de que todo tiene que ser muy prolijo, muy correcto y apuntar a un nivel de jerarquía. Y bueno, también hay otras alternativas, otras variantes, tanto de escritura o de todo lo que uno pueda hacer. Siempre está bueno ver que hay otras posibilidades de hacer las cosas.